¿Qué es Franky? Fue mi acercamiento al mundo del fútbol y yo fui un poco su acercamiento al mundo actual. Era, bueno, ahora nos toca hacer escenas y ahora te toca llorar. Se ponía en el diosísimo, ¿verdad? Pero creo que tuvo un muy buen elenco, tuvo un buen equipo de gente que estuvimos también con él y que nos seguimos acompañando en las diferentes situaciones y creo que, digo, se va reflejando en la película. Carlito sabe curar el dolor. Tiene manos mágicas. No puedo creer que seas tú. Jesús, tan paralelos aunque no te tengo aquí te estoy... ¡Lo vas a lograr! Cuando te está diciendo, pues tu discapacidad es para ti porque los problemas de la vida son otros y si no los quieres enfrentar, si tu problema es que te rompiste la bandera y ya no vas a ser la estrella pues estás mal, ¿no? Entonces creo que ese es el gran mensaje de la película, que nuestra discapacidad no se quede en nuestros miedos. En este partido inicial hay un delantero que ha llamado poderosamente la atención. Este joven Luis Guerrero ha tenido un ascenso a mejor con el fútbol. Se quita uno, levanta la mirada, tira. ¡Cuidado! 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 ¡Qué entrada violenta le acaba de realizar a Luz Guerrero! No, es lo mismo. Estar en un campo hacer un actor, ¿no? Santiago, que ahí manejó mucho, ¿no? Así como dicen que era la de Dén con el fútbol chico, porque no sabía que eso. No sabía que eso. No sabía que llegué mucho a mente, ¿no? y estaré yo en un universo y estaré yo